Ciertos nogalenses corrieron con mayor suerte al tomar las medidas de prevención ante las bajas temperaturas. Se forró la tubería, se dejó una llave abierta para que no hubiera más problemas con la tubería que se vaya a reventar. Se dejó un poco abiertita y pues se evitó más problemas. Simplemente con una tubería se reventó la principal, se despegó de la soldadura y ahorita hay que reparar. No obstante, algunos vecinos pasaron por alto las recomendaciones de las autoridades y hoy sufren de las consecuencias. Yo no me imaginé que iba a congelar de esa manera, entonces yo no tomé la precaución de abrir las llaves como estaban diciendo para que se tirara el agua del tinaco. Cada tercer día tenemos agua nada más y ese día no nos tocaba y vino y le abrió. Entonces el señor de la esquina le dijo no le abras porque vas a reventar todos los tubos. Dice no, le tengo que abrir y dice pero es que no nos toca ahora. Dice no, yo le voy a abrir, tuberías que van por dentro. Se reventaron, adentro de los cuartos era un mar de cristal, es lo que había dentro de las casas. Estamos muy indignados porque este señor no hizo caso. A pesar de que las viviendas son relativamente nuevas, no cuentan con un seguro que cubra los costos de los daños. Adentro de mi domicilio como 10 mil pesos, porque tienen que tumbar parte de la pared para sacar esos tubos y meter tubos nuevos, tuberías nuevas. ¿Estaba usted preparada económicamente para una contingencia de esta magnitud? No, para nada, no. Infonavit da un año nada más de garantía de las casas, de ahí ya nos hace responsables, más que por robos, no, por incendio, ahí dice en el papel lo estipula, por incendio nada más y por inundación. Pero eso no es una inundación, no es lluvia, o sea fue algo, pues no sé, se congeló y se reventaron los tubos. Con imágenes de Amador López, para el canal de las noticias, Mariela Toledo, 7 Nogales.